¡Suscríbete al canal! Yo escogí arte sin saber dibujar, sin saber mucho de la carrera en sí y finalmente o poco a poco me fui enamorando de la carrera. En todo momento recibí el apoyo de mis padres. Yo no lo hubiera hecho si hubiera visto que mi hijo dibuja todavía figuras con palitos, que es lo que hacía cuando terminaba el colegio. ¿Tuviste algún tipo de influencia artística, de repente una inspiración en especial? Creo que quizás a veces uno de los grandes errores es tratar de marcar cuando uno empieza de dónde viene su influencia o qué estilo quiere lograr. Y yo soy más de la idea que uno tiene que ir encontrando el camino a la medida que va haciendo algo. En mi caso fue así, me sentí muy cómodo. Hoy puedo ir encontrando referentes o cosas que me van gustando y las voy incorporando. De mis artistas favoritos hoy podría decirte que son Takashi Murakami, que justamente también es japonés. Me gusta mucho Jeff Koons. Me gusta un poco los estilos que hacen o algunos proyectos que hacen y sí voy incorporando dentro de mi manera de trabajar un poco lo que yo pienso, que ellos piensan de su trabajo. ¿Qué intentas expresarnos a través de las esculturas que hacen? No tenía muy claro qué es lo que quería mostrar. Creo que era expresar cierta simpleza que hoy creo yo que estamos un poco perdiendo. Hoy la vida va de una manera muy rápida. Buscamos siempre complicarnos las cosas. Lo que yo sin darme cuenta empecé a hacer es justamente tratar de buscar la limpieza visualmente en el lenguaje, tratar de hablar de cosas muy cotidianas, muy simples, hablar del amor que quizás le oímos un poco ahora. Y creo yo que en esas pequeñas cosas simples de la vida he encontrado muchas satisfacciones. En plena avenida Javier Prado podemos apreciar una de tus obras. ¿Cómo así se dio eso? Yo he tenido la suerte de viajar haciendo esculturas en otras partes del mundo. Y desde que hice el primer viaje que fue en España en el 2006, siempre quise querer hacer alguna obra en un espacio público en mi ciudad. Lo perseguí por algunos años y fue muy complicado. Y hace algunos años me llegó la propuesta y te imaginarás que para mí fue como un sueño cumplido. O sea, la sensación de tener algo, no en la casa de un amigo, no en la casa de alguna persona que conoces, pero tenerlo fuera en un espacio así es totalmente diferente, ¿no? Y que de una otra manera que la gente le guste y que te escriba y todo eso es doblemente satisfactorio, ¿no? ¿Podríamos decir entonces que es la obra que más satisfacción está dada? De todas maneras, ¿no? Tener una obra en un espacio público requiere de mucho esfuerzo, de mucho compromiso, de mucha interacción no solamente contigo sino con las personas. Definitivamente en mi caso ha sido 100% positivo, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer, Marcelo, para lograr el éxito que tú has obtenido? Creo que en realidad éxito es hacer algo que quieras, es poder hacerlo, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder desarrollarme en esa carrera que no es muy fácil, que no tienes horarios fijos, que no tienes ingresos fijos, que no tienes necesariamente un lugar donde puedas hacerlo. Cuando empiezas o en la azotea de tus papás o en tu propio cuarto dibujando en servilletas, en cosas, y creo yo que un poco a base de esfuerzo y mucha perseverancia he ido logrando primero pequeñas metas y luego metas más grandes y creo yo que si algo le puedo decir éxito es a eso, ¿no? A poder hacer algo que te apasiona, ¿no? Sin pensar necesariamente en el resultado, creo que el mayor consejo es ser disciplinado, es ir en búsqueda de ese sueño. Aparte de la escultura, ¿tienes algún hobby? Podría decirte que me gustaría que sea el deporte, me encanta coleccionar objetos de diseño también, pero un poco por ahí va la cosa, ¿no? ¿Qué mensaje le podrías dejar a los jóvenes Nikkei que comparten de repente tu misma pasión? Hoy en día creo yo que el ser Nikkei le aporta a las cosas que uno hace, tanto de una manera personal como de una manera profesional, le da esa visión, le da todo eso que envuelve justamente el poder tener en nuestra sangre, perdón, dentro de nosotros dos sangres que nos hace únicos. Poder darse cuenta de eso nos va a poder hacer primero ubicarnos, sentirnos orgullosos de lo que somos y poder ir en búsqueda de nuestros sueños sin ningún miedo. Diría que el cielo es el límite, diría que en realidad la fusión es algo que hoy está de moda, entonces debemos aprovechar eso y darle, darle para adelante, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo muy grande a todos los papás en su día. Un saludo para Guayoy TV. Esto es Guayoy TV.